Andale pues sus amigos los de Páramo por Clave el 18 En vivo desde R.C.'s Barbershop dice más o menos Márquenle compagüero Se vieron pasar dobles rodadas lindadas Con bazookas y también cincuenta de banda Esa es ella que es el jefe ratón por ahí anda Por eso hay que ser con la pechera a gustar Varias papas y una RPG está que piensan Nadie aguanta la verdad el hombre en la piernera Equipado y preparado estoy para la guerra Cuidón hijo que todo mal lo era Si el 18 en el radio estoy alerta Ahí les caigo y en costra traigo la tierra Al jefe no se le arrima muy como quiera Culiacán ya fue testigo jueves cualquiera Música El señor Ovidio voy cuidando los pasos Y hay de noche el jefe aquí me carga a su lado Con acciones fuertes su confianza ha ganado Y es por eso que me miras bien astillado Tengo bien presente aquellos que me apoyaron Cuando loco me quedan y en las buenas y en las malas Tiene mi mano Mientras yo esté aquí van a tener mi respaldo Al que no sepa yo soy el agua caliente Soy el hirvini soy del cartel sinaloense El hirvini me mando pa' cuidar al jefe 24-7 me verás bien pendiente Música Música Música